Pero no el amor de andar todo el día bajando al pesebre o estar pelo con pelo, no, no. Ni tampoco el amor de andar regalando sitios de peluche, bombol y toda esa gilada, no. El amor de verdad cuando vos, digamos, cuando vos creas a alguien y de noche no podés dormir o no sé, o qué sé yo, o cuando con que la persona se ría vos ya estás contento. Yo te amo, Rosa, no te casés, por favor, te lo pido. Mi amor, riquísima, no te cases, por favor, te lo pido. No te cases con este tipo, por favor. ¡Cállate, cuchara de moro! Te lo pido, Rosita. Rosa. Rosa. Rosa, ¿proseguimos? Eh, sí, proseguimos. ¿Que se va a hacer este tipo de acá? Sí, dale, Pepe. Que se va a hacer, saquenlo. Tomen asiento, por favor. Dale, Rosita, dale, dale. Dale, gracias. Vamos, vamos. Vamos, Rosita, estamos bien. Estamos bien, dale, siéntate, siéntate. Vamos. Bueno. ¿Estamos listos? Vamos, vamos. Entonces vamos a comenzar con la ceremonia de una vez. Hola. Hola. No hay nadie, quiero un agua. No hay nadie, ¿eh? Viste que Jesús se fue recién. Sé que estamos solas. Ah, es impresionante. No, no les gusta laburar. Después se quejan de que no hay trabajo. No hay nadie, dejan el bar así. Sí, no sé, yo agarré una vaciosa y dejé la plata ahí, qué sé yo. Ah, sí, voy a hacer eso, claro. Si querés tengo cambio para prestarte, ¿eh? Tengo, tengo, gracias. Ah, bueno. Acá. Ahí está. Si vos trabajás acá, porque te tengo vista. No, en realidad di un par de clases y después, bueno, no sé, me cancelaron y ahora estoy buscando laburo. ¿Acá? Sí, viste, vine a hablar con el oso, qué sé yo, por ahí me tira, viste, me da la posibilidad de dar clases. Claro. Che, ¿y no me querés dejar tu teléfono? Bueno, a lo mejor yo sí encuentro algo, te puedo llamar. Ah, dale, dale, Luis. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Ah, qué sé yo. Dale, buenísimo, yo soy Maribel, ¿sabés? Maribel. Sí, cualquier cosa, nada. Sí, obvio, perfecto. Bien. Ah, ¿sabés? También te puedo dejar mi currículum, ¿verdad? Un perfecto, todo su más, sí, lo sé. Ya que estás ahí, me hacés la gamba. Ah, buenísimo, con fotito. Sí. Bueno, che. Bueno. Fue buena onda, ¿eh? No, vos. Bueno, muchas gracias. Vos sobré en mano. Brenda, sí. Brenda, sí. Nos vemos, ¿eh? Dale. Chao. Chao. ¿Quién es? Brenda. Es un minuto nada más. Te prometiste que la ibas a cortar, Leticia. Me necesita, por favor. Está confundida. Me necesita mucho. Pero a mí qué me importa que te necesite. Esta mina, vos sabés que a mí no me gusta. Llama a cualquier hora, te insulta. Bueno, tené paciencia, por favor. Hola, Brenda. Al fin. Me hace media hora que estás usando tu teléfono, Leticia. No es cierto, Brenda. Te hubiera atendido el contestador. Bueno, igual. Sonó un montón. ¿No te das cuenta que si te llamo es porque necesito hablarte urgente? Mira, ya hablamos este tema del celular. Vos sabés que es para emergencias, no para conversar. Ah, no, genial. Claro, vos me incitás a ser lesbiana y ahora me das la espalda. ¿Me podés contener, al menos? No, yo no te incité a nada. Eso es un tema que hablamos en la terapia. Vos lo trajiste a la sesión. Sí, bueno, eso trátalo en tu terapia, que esta es la mía. Mira, te estoy llamando porque se abrió una puerta que yo ahora no puedo cerrar. ¿Qué puerta? ¿Vos sabés de qué te hablo? De que me gustan las chicas, bueno, de que me dan curiosidad. Ajá. Como que ahora miro, ¿viste? Curioseo, no sé, de repente me encuentro pidiendo un número de teléfono, no sé, necesito que me ayudes. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Viste cuando yo no puedo dormir, que vos me das unas pastillitas o cuando estoy muy nerviosa. Bueno, necesitaría algo así, no para el lesbianismo, porque yo sé que no existen pastillas contra las lesbianas, pero, digamos, contra la curiosidad, o al menos, ¿hay algo? Brenda, primero que no existe, y segundo que la idea de la terapia es justamente tratar de que no tomes más las pastillas. Pensalo así, es como un paraguas que evita que te mojes hasta que llegues a un lugar seco, pero no impide la lluvia. No me vengas con metáforas ahora, yo necesito una solución. No necesitas una solución porque no tenés un problema. En todo caso, se soluciona aceptándote con tus dudas, con tus curiosidades, con tus contradicciones. Pero yo no quiero ser lesbiana, no quiero, estoy casada. Vos sos como sos. Y eso no se puede cambiar. Lo mejor que podés hacer es amigarte con vos misma. Y eso lo vamos a seguir charlando en la sesión, ¿ok? Ok. Dejando constancia que no existe ningún obstáculo ni impedimento legal que no permita la realización de este matrimonio, procedo a dar lectura a algunas de las obligaciones que conlleva el matrimonio, ¿sí? Y procedo entonces a hacerles las preguntas de rigor. ¿Consciente usted, señor Oscar Villar, en contraer y efectivamente lo contrae en este acto matrimonio con la señorita Rosa Montes? Sí, acepto y aprovecho para decir que es el día más feliz de mi vida. Ok, bueno. ¿Consciente usted, señorita Rosa Montes, en contraer matrimonio y efectivamente lo contrae en este acto con el señor Oscar Villar? Sí, acepta y también está, él le va a pedir su vida. El señor Villar eso lo dice después, ¿puede ser? Gracias. Rosa. Eh, sí, pasa que no, no entendí tanto la pregunta por eso. Le repito. ¿Consciente usted, en contraer en este acto matrimonio con el señor Oscar Villar? No. No puedo. Perdón, jefe, pero, ¿qué? Es que... No puedo. No puedo. Rosa, mi amor, recapacitaste. Vámonos juntos, vámonos, vámonos. Pensé que te perdía, mi amor, yo pensé que te perdía. Culpa tuya. No, que culpa mía, culpa mía, culpa tuya. Sí, ya no es porque la ponemos, no es la que duda. Rosa, Rosa, por favor. Ahora, yo no entiendo algo, digo, estamos esponsoreando este bar con la cerveza Garay y se cae a pedazos, nadie te atiende, nadie te dice hola, buen día, hola, buenas tardes. ¿Hace cuánto que no pasa una pintura, hay humedad en las paredes? Es una asco, es una pared de plata, ¿o no? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Sí. ¿Con qué? Con que es raro lo que hiciste, o sea, viniste a buscar un agua, tardaste un montón. Pues nadie me atendía. Estás hablando con alguien, pero ¿con quién estás hablando? ¿Yo? Sí, vos. ¿Con quién voy a estar hablando por teléfono? No sé, decime. Ah, no sé, pero ¿por qué te importa con quién hablo por teléfono? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué, qué? No entiendo, ¿cuál es el problema? Porque no, yo no me merezco esta desconfianza absoluta que me perseguí, que me preguntás con quién hablo por teléfono, que me preguntás todo. ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa a vos? Nada. ¿Cómo que no? A mí nada. Sí, sí, estás rara. ¿Estás rara? ¿Rara cómo? ¿Rara? ¿En qué sentido estás diciendo rara? Rara, rara, que te comportas de manera extraña, que estás rara. No, no me comporto de ninguna manera, no estoy rara para nada. No, simplemente que soy tu mujer, que te amo, que vos sos mi marido y punto. No hay más discusión, basta. ¿Qué? Bien. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando con qué? No sé, contame vos. Nada, está pasando, mi amor. Somos mujeres, las mujeres somos así, somos cambiantes, somos bipolares. A veces me pego más la medicación y de repente estoy un poco más distante. Pero te amo, te amo, ¿sabes que te amo? No, ey, basta, no me mires así. Dame un abrazo. Hostos. Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? ¿Buscar a alguien? Sí, a mí. ¿Quién es? Hola, papá. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por haber venido y perdonad por hacernos venir al cueste. Joder, mira que eres sorprendente tú, ¿eh? Eres sorprendente. Cuando yo me creo que no puedes caer más abajo, ala, ahí vas tú y te caes. No me toquen mis cosas, ¿está claro esto? Bueno, se las quemo entonces. Ah, yo te quemo a ti viva, a ver si te enteras. Y me debes 100 pesos, que es lo que les acabo de a estos chicos por haber venido al cueste. No, de ninguna manera, porque usted suspendió el trabajo, no yo, así que lo siento. A ver, a ver, a ver, tú no tienes ni siquiera una pizca de dignidad, un pedacito, digo yo. Algo como que te haga sentir, a ver, voy a hacer hoy algo honesto. Como digamos, voy a trabajar, o voy a dejar de joder gente, o me voy a mudar. Ay, por Dios, estoy defendiendo lo mío y quiero darle una... ¿Qué tú, yo? ¿Qué tú, yo? Sí, renovar la casa, no sé, como cambiar los muebles, como pintar un poco este color horrible que hay, y como darle un poco de onda, ¿no? De buen gusto, me parece. Si no eres un insulto al buen gusto, ¿cómo coño vas a hacer? A ver. Ah, ¿por qué no se va al geriátrico? Y tú, ¿por qué no te vas al circo, payasa? ¿Querés una payasa? Me está irritando ya, me irrita su tono de voz, me irrita, me duele verla. Me trato de mirar otro lado porque si la veo me hace mal, me descompongo, porque no la aguanto más. A ver si entiende, ¿por qué no me deja de joder? ¿Por qué no me deja de joder tú a mí? A ver, ¿qué te ha pensado? Ay, ay. Gloria, que no me encuentro bien. Gloria, ¿me oyes? Ay, no, 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 no. Conmigo no, ¿eh? Porque yo conozco un montón de eso. A mí no me venga con esa sanata que de verdad... Estoy hablando en serio, joder. Llámalo a Juan José o a alguien. Gloria. Gloria, por favor. Lo máximo que puedo hacer por usted es dejarle su celular acá, llámelo, arringo lo que quiera. Muy mala actriz resultó. No seas mala agua, Gloria. Por tu madre, te lo pido. Rosa, por favor, te pido. Necesito una explicación. No soy un material descartable. Perdón, jefe, perdón. Ya le pedí perdón. No, Rosa, te pido, por favor. Por favor, Rosa, por favor. Hablemos, por favor, te lo pido. Es que ya le pedí perdón, ya no sé qué más decirle. Solamente le digo que es por su bien también en el fondo y que en realidad, créeme, que usted no se quiere casar conmigo. ¿Cómo no voy a casar? Pero cómo no, si yo te amo. Te amo con toda mi alma. Sos mi Rosa, mi única Rosa, mi Rosa maravillosa. Siempre lo fuiste. No soy más, jefe. No, no soy más su Rosa, digamos, hace tiempo eso. ¿Cómo decís eso? ¿Cómo que no sos mi Rosa? No, me parece que usted está como ciego del amor o del enamoramiento, no sé cómo es que se dice, y no se dio cuenta de todo lo que pasó delante de su cara todo este tiempo. ¿Cómo que lo que pasó? ¿De qué hablas? ¿De qué me estás hablando? Pasa que, jefe, cuando nosotros nos separamos, yo empecé a salir con Jorge. No me lo nombres, por favor, te pido. Sí, es que se lo tengo que nombrar. Y nosotros estábamos bien, estábamos felices los dos, estábamos contentos, hasta que en un momento yo me confundí. Claro, te confundiste y volviste conmigo, está bien, ya te confundiste más y ahora estamos juntos, nos amamos y nos vamos a casar. No es tan así, ¿no? ¿Cómo no es tan así? Si estamos bien, ¿no? Que estamos bien, Rosa. Que yo nunca dejé de estar con Jorge. ¿Cómo? No, pero no fue ni de canchera, ni me gustaba lo que estaba haciendo, pero se armó toda una situación que yo no le pude decir a usted la verdad y tampoco a Jorge y no sé, no sé cómo pasó, pero pasó. A ver, pará, pará un poco, porque no... De que estuviste con Jorge, con Carrizo, conmigo, o sea, cuando estábamos en el Club del Oriente, por ejemplo, en el picnic, ¿estabas con él también? Estaba con los dos. ¿Y cuando la te esperaba de campeón? Con los dos también, jefe, no me hagas más preguntas. Claro. Qué estúpido que soy. ¿Cómo voy a pretender que un tipo como yo, una mujer como vos se fije, cómo voy a pretender eso? No, no diga eso, porque eso no tiene nada que ver con él. Es la verdad, es la verdad. Entonces, Carrizo no es que era un plomo cuando parecía, ni que era un pesado, sino que era tu novio, ¿no? Era tu novio. Jefe, pero le puedo explicar. No, no, dígame más, está bien. El equivocado fui siempre yo. No te preocupes, Rosa. No, sí, para no. No te preocupes, no. Te pido disculpas, no. No, yo. Te voy a amar siempre, ¿sabes? Jefe, jefe. ¿No me vas a presentar? Sí, sí, claro. Brenda, papá. Hola. Encantado. ¿Qué tal si ya sé que es tu papá? ¿El nombre de él? ¿Cómo se llama, señor? Bueno, ¿no es español, el de Chile o de...? Sí, de Augusto. Augusto Correal Lunán. Bueno. ¿Y él es tu papá, el que no vino a nuestro casamiento, ni siquiera nos mandó un regalo? ¿No te llamó por teléfono para ver cómo estabas? ¿Es él? ¿Y él es tu papá, el que no vino a nuestro casamiento, ni siquiera nos mandó un regalo, ni siquiera nos mandó un regalo.